Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy, yo me llamo Víctor, yo soy el coordinador aquí de la FJU Panamá y en poco tiempo quiero intentar explicarte todo lo que tenemos disponible para ustedes practicarem, aprenderem aquí en la FJU. Bien, la FJU tiene básicamente cinco proyectos diferentes para que tú puedas, en uno de ellos, entrar y participar y disfrutar. Tanto compartir lo que tú tienes, cuanto recibir ayuda, apoyo de nosotros. Bien, tenemos la parte deportiva, que es donde usted puede practicar, aprender. Si tú sabes, tú puedes enseñar a nosotros, a los jóvenes, a las personas que vienen. Tenemos prácticas ya activas de fútbol, tenemos artes marciales para defensa personal, ¿vale? Jiu Jitsu deportivo, usted puede practicar Jiu Jitsu, Muay Thai, Karate, todo esto 100% gratis. No hay que pagar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, para defenderse, para cuestiones de su salud, también pueden practicar con nosotros en el equipo de fútbol. Tenemos nuestro club registrado en la Federación de Fútbol de Panamá. También tenemos clase de baile, de teatro y también de música. Los instrumentos musicales, los chicos vienen, practican, busquen formaciones y somos una familia que poco a poco vamos compartiendo uno con otro. Tenemos 22 sucursales en todo Panamá, son 22. Cada sucursal tiene algunas actividades, una tiene una, otra tiene otra actividad. Por eso, tú debes escribirme cuál es la sucursal más cercana para usted, ¿está bien? Aquí estoy en Panamá, Ciudad de Panamá, Parque Lefebre, y tenemos nuestra central de la FJU, que es de aquí, que comandamos. Y vamos manejando ahí todos los proyectos de la FJU. Si tú quieres conocer más, participar, ¡ah, está bien! Tenemos un proyecto muy especial, que es el Proyecto HELP. Para aquellos que sufren con depresión, para aquellos que sufren con problemas de traumas, automutilación, es algo especial. Este Proyecto HELP es un proyecto donde tiene dos clases de personas. Aquellos que ya superaron la depresión son los testigos, son las personas que hoy son consejeras, que dan consejos, consejos psicológicos, consejos espirituales, ¿vale? Y distribuyen cartitas, llevando una palabra positiva. Y dentro de este mismo proyecto, tenemos los voluntarios que están ahí luchando para vencer la depresión, traumas, automutilación. Y usted puede participar con nosotros. ¿Está bien? ¿Quieres ayuda? Proyecto HELP está aquí para apoyarte. ¿Quieres practicar algo? Entonces, venga, porque aquí, la familia Muay Thai, la familia FJU, la familia de Jiu Jitsu, baile, teatro, la familia HELP, están aquí de brazos abiertos para recibir a usted. ¿Está bien? FJU Panamá, fuerza joven, universal, para que usted pueda tener un nuevo estilo de vida. Ser joven es ser feliz. Venga para la FJU. Bendiciones y hasta pronto.